¿Cómo van amigos? Antes de entrar con la noticia, quiero darle muchísimas gracias a todos los que comentan en los videos y la gran mayoría de ustedes me deja palabras de apoyo y palabras de aliento, de apoyo moral para que siga como vengo y les quería decir eso, que muchísimas gracias. La verdad creo que aquí, pues en este canal tenemos una buena comunidad donde la gran mayoría de los comentarios son apoyando lo que se hace aquí. Y pues para los haters, para los odiadores, sigan porque gracias a ustedes también he crecido un montón. Bueno, ahora vengo a mostrarles este video que tiene creo que alrededor de dos días de andar circulando y se trata sobre un influencer sandinista. Hay algunos, hay influencers sandinistas que tienen cierta atracción en las bases zapas diezmadas y este pues es uno de ellos. Yo lo conozco como el gato sandinista, no sé realmente cuál es el nombre. Vi el video, me llamó la atención porque los mismos medios opositores sandinistas se encargaron de amplificar el video porque realmente yo no reviso lo que publican los influencers sapos. Entonces lo vi y pues la verdad me sorprendió lo que dijo. Ya se los pongo y pues después lo venimos a analizar. Y si no cuidamos de la militancia sandinista, que es la que defiende desde el territorio, desde la junta receptoras de votos, si no cuidamos a esa militancia sandinista porque le estamos dando espacio a los nuevos golpistas que se visten de sandinistas, están al frente de instituciones y de tareas, pero que lo que menos hacen es apoyar a la militancia sandinista, guiar a la militancia sandinista, iluminar a la militancia sandinista, darle el lugar que merecen. Aquí ninguno de nosotros podemos decir que es por nuestro pecho, por mí en vivos o porque se salvó la revolución. Falso. Eso no puede existir. Todos hemos contribuido de una u otra manera a que este proyecto continúe en pie. Pero hay algunos que aparentemente, con la envergadura de cargos que tienen, son más golpistas que Félix Maradiaga. Son más golpistas que Juan Sebastián Chamorro. Porque están a lo interno y porque están carcomiendo al frente. Y ya les dije, están identificados y caminan con el chopo, caminan con el aka benadeando a los sandinistas. Pero las nuevas contrataciones y las nuevas propuestas son más homocistas que el propio tacho. Y eso hay que tener cuidado. Ok, esto que dijo este sapo se presta a varias interpretaciones y a varios análisis. Vamos a ver si soy eficiente con el tiempo. En mi opinión, bajo ninguna circunstancia y no hay ninguna parte del video en donde se refiera directa o indirectamente al par de tiranos, a la bruja y al trompudo. Yo en ninguna parte vi que criticara subliminalmente o entre líneas, indirectamente, como le quieran llamar al par de dictadores. Yo no lo veo. Tal vez no interprete bien el video. Si ustedes ven que la crítica es para el par de tiranos, hágamelo saber en los comentarios. Pero por mi parte, no lo veo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay varios desquiciados que se creyeron esta famosa teoría de la implosión, este lavado de cerebros, de que dicen que esta es una señal de la implosión que se viene. Ya vienen con ese canto de sirena desde hace cinco años y nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque es la primera vez que este sapo hace este tipo de críticas y que, digamos, se magnifican. Tal vez otras veces ha criticado a esos infiltrados que le llama a él somocistas que hay dentro de la dictadura, pero no había trascendido a los medios opositores. La gran diferencia es que ahora sí trascienden a los medios opositores. Se hicieron ecos todos ellos. Pero por mi parte, es la primera vez que pasa. Si este tipo de críticas se están repitiendo a diario o semanalmente o cada cierto lapso de tiempo, sí podríamos estar en presencia de una rata que se quiera tirar de la dictadura, que quiera abandonar el régimen. Y podría ser otro ejemplo de un paramilitar que quiere ir a pedir, digamos, refugio y asilo a Estados Unidos. Y obviamente sería un Chinonok 2.0. Ya muchos lo canonizarían, lo santificarían y pues sería el gran opositor. Pero por el momento, nada de eso trajo el barco. Yo no veo que esto sea un caso similar al del Chinonok, por mi parte. A mí sí me hubiera gustado que criticara más fuerte al par de tiranos porque estuviera hecho bastante revuelo entre las bases zapas. Pero no lo veo así. Otra cosa. Si notan, la base del video, la razón del video es mandar el mensaje a todos esos somocistas infiltrados. En la oposición les decimos sandinistas infiltrados. Pues en la dictadura le dicen somocistas infiltrados que son personas que se hacen pasar por sandinistas, pero cuando van escarbando un poquito más dentro y cuando van analizando su comportamiento, pues la misma seguridad del estado, que hablan todos los sandinistas que había en los 80 y todavía en nuestros días, identifica que hay sandinistas que aparentan serlo, pero que realmente a las primeras de cambio se van a tirar del barco como ratas. Igual como pasó con el Chinonok y como ha pasado con todos los sandinistas que ahora son los grandes opositores. Entonces, esa seguridad del estado está trabajando y a mí lo más llamativo que vi es que este sapo dice que hay una lista, que hay listas que ya los tienen identificados, ya los tienen ubicados. Entonces, que se anden con cuidado, con pies de plomo. Y esto sí es lo importante. ¿Qué nos dice esto? Que en las próximas semanas o los próximos meses se nos vienen depuraciones masivas de sapos dentro de la dictadura. Así como hubo hace algunos meses depuraciones masivas en la Corte Suprema de Justicia y en la policía sandinista, al parecer vienen más depuraciones en ese estilo, pero tal vez al cuadrado o al cuadruplicado. Porque ahora van a ser en distintas instituciones. Y ahí vieron cómo los están identificando. Que según ellos, o según estos sapos influencers, ese tipo de sandinistas que no sienten el sandinismo en las venas, como lo sienten todos estos fanáticos paramilitares, les están dando los puestos nuevos a sandinistas, digamos, de nueva generación. Al sandinismo, digamos, que no fue militante en los 80, de que no ha hecho, digamos, un acto para demostrar su amor a Ortega Murillo. Entonces, cuando se dan cuenta de estos, todos estos influencers, pueden ser porque a ellos les pasan informaciones. Entonces, comienzan a hacer ese trabajo de estarlos, pues, intimidando. Podríamos decir, hey, si ustedes se llegan a salir, ya saben que antes que se salgan, les damos matarila. Y pues, esto no es nada nuevo. Lo que hace el régimen, pues, es hacer contrainteligencia, contraespionaje. E identificar los que son doble agente, los que son camaleones, los que son infiltrados. Lo mismo que tendríamos que hacer dentro de la oposición política. Y esto no significa de que la mentada implosión, pues, ya venga. Que para mí, pues, sería mejor y para todos nosotros. Pero aquí lo único que nos quiere decir es que Ortega y Lachayo saben perfectamente con quienes están lidiando. Y saben perfectamente quienes los pueden traicionar y los tienen identificados con nombres y apellidos. Esto sí es lo importante. Que todas esas personas que tal vez en semanas anteriores habían filtrado muchísima información, que tal vez no es de gran trascendencia, pero sí armaba revuelo entre la oposición, pues, ya los hallaron quienes son. Y estos, este es el cebo que ponen los dictadores para identificar cuáles son las áreas en donde hay fuga de información. Y por desgracia, muchos tal vez de esos azul y blancos, que hay que reconocerlo, que hay gente que no es sandinista y está dentro de la dictadura, pues, mordieron el anzuelo. Y por tratar de aportar algo, pues, al final se terminaron exponiendo. Y no los estoy defendiendo, porque esta gente también tiene que pagar, no sé si con cárcel o tal vez con algún tipo de multa cuando venga la democracia. Pero claro que ellos también han sido cómplices por omisión, pero ya los tienen identificados. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.